Tropicaliente Dance, volumen 2 Whoa-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh-oh Meats 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 Lo que vi en un boleto, lo guardé como un secreto Tan feliz que me sentía, pues mis sueños se cumplían El teléfono tenía, que te amaba te diría ¿Y a qué hora pasaría yo por ti al otro día? Y para todas las caprichosas Tinta, partirita Caprichosa Deja de pelearme como un niño Y aprovecha los momentos sin tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo mereco Y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van Me van a matar Me van a matar Abri la puerta, la vi a ella Estaba oscuro Estaba oscuro, era noche Muy bonita Muy bonita Tu rostro deslizado La miré, ella lloraba Yo quisiera estar contigo Saber con qué cara tú me mirarás Y ve qué piensan tus amigos Y ve qué piensan tus amigos cuando a tu novio dejes por bailar Música Tinta, tres, tres, tres Una, dos, tres Me dicen, me dicen, me dicen Uh, me dicen que cuando ella baila Te agarra y te aprieta de verdad Me dicen que cuando ella baila Te agarra y te aprieta de verdad Pero ahora se agarró a la botella Yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar Ahora me dejó con la botella Y no sé qué hacer con ella, no me puedo le acercar Y se pega la boquita de la botella En la boca de la botella Encima la boquita de la botella Si, a ella le gusta el jala-jala y moviendo la cadera solo piensa en bailar Si, a ella le gusta el jala-jala, viola la boca en la botella y ya no puede parar Si, a ella le gusta el jala-jala, está moviendo la cadera, no me puedo ni acercar Si, le gusta el jala-jala, viola la boca en la botella y ya no puede parar Uh, eh, uh, eh Cantinero Cantinero Que lindo que es estar con Juana, sentir su cuerpo y su piel chorrada Que lindo que es rozar sus piernas, que se le notan mal afectadas Solamente quiero ahora llevar a Juana para mi casilla Después de pegarle un baño, besarle a Juana hasta la rodilla Solamente quiero ahora llevar a Juana para mi ranchito Sacarle su olor a ajo y se va a la Juana Unos matecitos Oh, 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 oh Bate por tu tambor Se quiera digi-tigi-tigi-tigitá Bate por tu tambor Se quiera digi-tigi-tigi-tigiitá Bate por tu tambor Acúdeme un batuti 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 Con el toque y el color de mi canción Badmaliú, badmaliá, su badmali Y badmelián, chibérme yá El rojo del peligro se abrazó El rojo de la vida y del amor Y al ritmo de una danza delirante Todo el cielo enrojeció Me un corazón, me un corazón Ebes medio, medio, medio Vive el rojo en mi corazón Ebes medio, medio Acordo, me va a tu que te entro Que te entro, que te entro, que te entro Y me da mi amor Ebes medio, me me y te entro Ebes medio, me me y te entro Ebes medio, me y te entro Y me da mi amor 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 1, 2, 1, 2, 3 Vamos a bailar 2 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Con el sabor Como la bailas tú, carnita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, carnita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, así se baila Three, four Arranca One Two Con el sabor Como la bailas tú, carnita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, carnita Como la bailas tú, así se baila Me gusta verte bailar en mi cumbia Porque eres toda una cumbia Y como mueves bien la cintura Llevas el ritmo con tus caderas Como la bailas tú, carnita Como la bailas tú, carnita Como la bailas tú, así se baila Pasas bailando y todos te miran Eres graciosa y encantadora Tú me contagias con tu alegría Y esa sonrisa cautivadora Como la bailas tú, carnita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, carnita Como la baila tú, así se baila Como la baila tú, carnita 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 Como la baila tú, así se baila Como la baila tú, carnita Ábrale paso a esa muchachita Porque ella quiere gozar bailando Y es que la baila tan sabrosita Que el mismo ritmo la va llevando Como la bailas tú, candita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, candita Como la bailas tú, así se baila Tú como toda mujer latina En tus arterias llevas el ritmo Tu movimiento ese me fascina Y lo disfruto cuando te miro Como la bailas tú, candita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, candita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, así se baila Y así se baila Como la bailas tú, candita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, candita Como la bailas tú, así se baila Como la baila tú, candita Como la bailas tú, así se baila Como la baila tú, tara Nunca más de mí, yo te necesito a mi lado Que el amor que siento yo por ti, nunca jamás lo he sentido por nadie Nunca, no te vayas nunca, por favor, nunca me abandones o me engañes Que las cosas que viví contigo, nunca jamás quisiera que se acaben Nunca, 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 no me dejes nunca No sé qué haría de mi vida sin ti Y es mi amor una vez y otra vez, si te quedas aquí hasta morir juntos Nunca, nunca, no me dejes nunca No sé qué haría de mi vida sin ti Y es mi amor una vez y otra vez, si te quedas aquí hasta morir juntos No te vayas nunca más de mí, yo te necesito a mi lado Que el amor que siento yo por ti, nunca jamás lo he sentido por nadie Nunca, no te vayas nunca, por favor, nunca me abandones o me engañes Que las cosas que viví contigo, nunca jamás quisiera que se acaben Nunca, 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 no me dejes nunca No sé qué haría de mi vida sin ti Y es mi amor una vez y otra vez, si te quedas aquí hasta morir juntos Nunca, nunca, no me dejes nunca No sé qué haría de mi vida sin ti Y es mi amor una vez y otra vez, si te quedas aquí hasta morir juntos Nunca, nunca, no me dejes nunca No sé qué haría de mi vida sin ti Y es mi amor una vez y otra vez, si te quedas aquí hasta morir juntos Nunca, nunca, no me dejes nunca No sé qué haría de mi vida sin ti Y es mi amor una vez y otra vez, si te quedas aquí hasta morir juntos Y es mi amor una vez, si te quedas aquí hasta morir juntos Y es mi amor una vez, si te quedas aquí hasta morir juntos Banda Toro Y otra vez Y otra vez, Banda Toro Buena Tú eres una chica muy especial, pero tu frialdad a mí me desespera Y cuando mi cariño te quiero brindar, parece que abrazara a una heladera Yo sé que soy un negro muy cargosón Y sé que con mis celos te estoy cansando Quiero explicarte en este cumbión Que la inseguridad a mí me está matando Yo sé que soy un negro muy cargosón Y sé que con mis celos te estoy cansando Quiero explicarte en este cumbión Tus amigas, primero la parranda Primero tus salidas, primero la bailanta Óyeme Sandra, Sandra Óyeme Sandra, Sandra Entruya Wichu Wichu Aprende con amor el teclado de América Entruya Wichu Aprende con amor el teclado de stronger por las líneas Onde está bien? Te digo que Mariana y Juana me provocan Me pide que le dé besitos en la boca Yo soy de carne y hueso, yo no soy de fierro Libérame sangrita de este sufrimiento Óyeme Sandra Hey, hey, Sandra Óyeme Sandra Hey, hey, Sandra Si tú supieras Sandra lo que yo te quiero El mío es un cariño puro y verdadero Me brindas tu cariño con un cuentagotas Me arrastras a cambiarte alguna vez por otro Óyeme Sandra Hey, hey, Sandra Óyeme Sandra Hey, hey, Sandra Primero tus amigas Primero la parranda Primero tus salidas Primero la bailanta Óyeme Sandra Hey, hey, Sandra Óyeme Sandra Hey, hey, Sandra Agárrense Ya viene Tropicaliente Volumen 2 Hoy es un buen día, mi negra Para festejar Y si estamos juntos, mi negra Vamos a bailar Hoy es un buen día, mi negra Para festejar Y si estamos juntos, mi negra Vamos a bailar Amanecer Amanecer Un día más Que te llamo a pensar que tú no estás Y es que todo alrededor Me recuerdo tanto a ti A tus goces a este amor Que vive en mí Que solo estoy Que solo estoy No puedo más Que alegría si quisiera regresar Nuestra casa sigue igual Solo espera tú llegar Hay necesidad de ti Por este amor Ten compasión Yo ya no puedo más vivir Se me sigue olvidando Que no estás Te busco a mi lado Al despertar Y me aferro a tu almohada Sin querer que conserva El aroma de tu piel Se me sigue olvidando Que no estás Tu amor ya más nunca volverá Yo sigo soñando Que vendrás Pues no puedo aceptar La vida Volpe Mis labios te llaman Peciana Mis ojos te lloran Peciana Extraño tu cuerpo Sedienta de sexo Tirada en la cama Mi mente te llama Peciana No existen distancias Peciana Iré a buscarte Y saber si me quieres Mi linda Peciana Mi chica Neuquina Te llevo en el alma Hoy es un buen día Mi negra Para festejar Y si estamos juntos Mi negra Vamos a bailar Vamos a bailar Si tú no quieres aguantar Y te quieres liberar Una frase te diré Tú Si tú no quieres aguantar Y te quieres liberar Una frase te diré Tú Solo se vive una vez Mi corazón No está bien Yo no sé por qué ¿Cómo es posible que a mi lado A mi lado Has encontrado otro querer? Y yo muy triste me he quedado Pensando solo en el ayer Solo en ti que va tu sol En la talla de su amor Debe perder Tu lugar Para mí De pronto De pronto De pronto Flash La chica del bikini azul De pronto Flash Cambia el color del mar Una y no más Es ella mi oportunidad Yo tengo las Y no puedo bailar Hoy es un buen día Mi negra Para festejar Y si estamos juntos Mi negra Vamos a bailar Entdecken die nun den Teidmixer Un sehr fein Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Saltando, saltando, saltando Tiene que bailar esta cumbia Saltando, saltando, saltando Tiene que bailar este ritmo Levantando las manos De aquí, para allá De aquí, para allá Todo el mundo cantando De aquí, para allá Levantando las manos De aquí, para allá De aquí, para allá Todo el mundo cantando De aquí, para allá Ya, 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 ya Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me costó enamorarte a ti, ya no quiero, ya no quiero tus mentiras Y el amor que me has dado a mí, fue menos que tu hipocresía, mi vida Hoy al fin te conozco yo, tú eres dueña, dueña de mis sentimientos Y que mucho nos amamos, tú causaste mi sufrimiento, lo siento Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de aquí Hoy es un buen día, mi negra, para festejar Y si estamos juntos, mi negra, vamos a bailar Hoy es un buen día, mi negra, para festejar Y si estamos juntos, mi negra, vamos, vamos, vamos a bailar Oh 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 Yo buscaba un amor sin compromiso Que con su pasión me llevara al paraíso Entrando por esa puerta como un viento En sus palabras había un sentimiento En sus brazos yo bailé, pero no pude comprender La tormenta que estaba por suceder Bailaremos ese toquecito, toquecito Con una flechita que no su corazoncito Porque mi toquecito chiquitito, saboncito Nunca olvidará Bailaremos ese toquecito, toquecito Como un relapago en el que me besito Mi toquecito la vuelve loca de amor Todos dicen que soy muy atrevido Escandaloso y soy el consentido La verdad es que yo soy muy sencillo Y contigo es que yo me he divertido En sus brazos yo bailé, pero no pude comprender La tormenta que estaba por suceder Bailaremos ese toquecito, toquecito Con una flechita que no su corazoncito Porque mi toquecito chiquitito, saboncito Nunca olvidará Bailaremos ese toquecito, toquecito Como un relapago en el que me besito Mi toquecito la vuelve loca de amor Bailaremos ese toquecito, toquecito Con una flechita que no su corazoncito Porque mi toquecito chiquitito, saboncito Nunca olvidará Bailaremos ese toquecito, toquecito Como un relapago en el que me besito Mi toquecito la vuelve loca de amor Bailaremos ese toquecito, toquecito Con una flechita que no su corazoncito Porque mi toquecito chiquitito, saboncito Nunca olvidará Bailaremos ese toquecito, toquecito Como un relapago en el que me besito Mi toquecito la vuelve loca de amor Bailaremos ese toquecito, saboncito Bailaremos ese toquecito, saboncito Tal vez después de amarte me di cuenta Que era tarde Que nunca tu podrias ser mi mujer Y hoy estoy tan confundido Tengo el corazon herido Y mi mente solo vive del ayer Déjame estar así Recordándote a ti Con tu cuerpo ardiendo entre mis brazos No me quites el calor Del recuerdo de tu amor Porque aún yo vivo enamorado Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti, amor, amor Yo sigo estando Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti, amor, amor Yo sigo estando Aunque el tiempo pase No borrará lo que he vivido contigo, mujer Tal vez después de amarte me di cuenta Que era tarde Que nunca tu podrias ser mi mujer Y hoy estoy tan confundido Tengo el corazon herido Y mi mente solo vive del ayer Déjame estar así Recordándote a ti Con tu cuerpo ardiendo entre mis brazos No me quites el calor No me quites el calor Del recuerdo de tu amor Porque aún yo vivo enamorado Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti, amor, amor Yo sigo estando Enamorado de ti Enamorado de ti, amor, amor Enamorado de ti, amor, amor Yo sigo estando Enamorado de ti, amor, amor, amor Yo sigo estando Enamorado de ti, amor, amor, amor Enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado de ti, amor, amor, yo sigo estando. Enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado de ti, amor, amor, yo sigo estando. Enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado de ti, amor, amor, yo sigo estando. Dime luna bonita, tú que sales de pasión Dime luna bonita, ay se arde el fuego en mi corazón Oh, 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 luna bonita Oh, 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 luna bonita Dime luna bonita, qué es lo que me está atrapando Dime luna bonita, si el amor viene llegando Me despierto en las noches, quiero que esté a mi lado Vivo pensando en ella, estoy alucinado Cuéntame luna bonita, tú que sales de pasión Si se enciende la llama en mí, la llama del amor Cuéntame luna bonita, tú que sales de pasión Si se enciende la llama en mí, la llama del amor Oh, 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 luna bonita Dime luna bonita, qué es lo que me está pasando Dime luna bonita, si me estoy enamorando Extraño su sonrisa, su mirada, sus abrazos Quiero más de su tiempo, quiero más de sus labios Cuéntame luna bonita, tú que sales de pasión Si se enciende la llama en mí, la llama del amor Cuéntame luna bonita, tú que sales de pasión Si se enciende la llama en mí, la llama del amor Dime luna bonita, tú que sales de pasión Dime luna bonita, tú que sales de pasión Dime luna bonita, ay, cierra el fuego en mi corazón Dime luna bonita, tú que sales de pasión Dime luna bonita, ay, cierra el fuego en mi corazón Dime luna bonita, ay, cierra el fuego en mi corazón Y otra vez, el grupo electrófino número uno Agrupación Banda Toro Dime luna bonita, ay, cierra el fuego en mi corazón La cotorrita se llama Chita Ella la baña vía por medio, la tiene limpia y perfumadita Quien la conocen dicen que come, que traga todo lo que le ponen Pero María dice que Conchita no tiene dramas, que es muy sanita A los muchachos les gusta mucho la cotorrita de la María Porque Conchita ellos se divierten y ven pasar alegres los días Dicen que Pedro en otro día besó la cotorra de María Y cayó en cama con convulsiones y se levantó casi al otro día A los muchachos les gusta mucho la cotorrita de la María Porque Conchita ellos se divierten y ven pasar alegres los días Dicen que Pedro en otro día besó la cotorra de María Y cayó en cama con convulsiones y se levantó casi al otro día Qué lindo es estar Conchita La cotorra de María Se baña todos los días La cotorra de María Está sanita y limpita La cotorra de María Conchita ellos se divierten La cotorra de María Me gusta la cotorra Sí señor Me gusta la cotorra La cotorra y qué Me gusta la cotorra Sí señor Me gusta la cotorra La cotorra y qué Y qué Y qué Y qué María tiene una cotorrita La cotorrita se llama Chita Ella la baña tía por medio La tiene limpia y perfumadita Quien la conocen dicen que come Que traga todo lo que le ponen Pero María dice que Conchita No tiene gramas que es muy sanita Que lindo es estar Conchita La cotorra de María Se baña todos los días La cotorra de María Está sanita y limpita La cotorra de María Conchita y yo se divierten La cotorra de María Que lindo es estar Conchita La cotorra de María Se baña todos los días La cotorra de María Esta sanita y limpita La cotorra de María Conchita y yo se divierten La cotorra de María Siga María, 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 María Me gusta la cotorra de María María, 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 María Me gusta la cotorra de María María, 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 María La cotorra de María La cotorra de María